Una vez el servidor se encuentra formalmente vinculado a una entidad, se integra como sujeto activo a los procesos de gestión de talento humano, que permiten reforzar y complementar los conocimientos, desarrollar habilidades y tener un ambiente laboral propicio para el desarrollo de sus funciones. En el Diccionario de la Administración Pública, hoy veremos las condiciones de permanencia y retiro de un servidor público. Inducción Es el primer acercamiento entre el servidor y la entidad. En él, éste conoce aspectos institucionales como funciones y responsabilidades, deberes y derechos, régimen de incompatibilidades, factores de riesgo propios de la entidad y los específicos al cargo que va a desempeñar, entre otros temas. Formación y capacitación Le permite al servidor incrementar su capacidad individual y colectiva para el cumplimiento de la misión institucional, el eficaz desempeño del cargo y el desarrollo personal e integral. Reinducción Periódicamente, la entidad debe reforzar los conocimientos que el servidor debe tener sobre la entidad y su entorno laboral. Bienestar y estímulos Como servidor público, tendrá derecho a participar de los programas de bienestar y calidad de vida laboral, tales como estrategias para mejorar el clima laboral, actividades recreativas para él y su familia, preparación para el retiro, entre otros. También tendrá derecho a que la entidad desarrolle actividades para facilitar sus trámites ante las EPS, el Fondo Nacional del Ahorro y las Administradoras de Pensiones. Además, si el empleado cumple con los requisitos, podrá acceder a incentivos pecuniarios y no pecuniarios como reconocimiento a su buen desempeño. Salud ocupacional El servidor debe hacer parte de los programas que organiza la entidad para prevenir y controlar los riesgos laborales que puedan afectar su salud física y mental. Por ello, es importante que participe en las actividades que buscan preservar y mejorar la salud individual y colectiva en sus ocupaciones. Seguridad ocupacional El servidor también tiene derecho a participar en las actividades de seguridad desarrolladas por las entidades y que buscan prevenir y controlar los accidentes de trabajo, los cuales tienen su origen en factores de riesgo mecánicos, eléctricos y administrativos, entre otros. Evaluación del desempeño Es uno de los principios que orienta el desarrollo del servidor y su permanencia en el ejercicio de la función pública. Obedece a la necesidad de evaluar, de manera objetiva, su aporte al cumplimiento de la misión de la entidad. Permite identificar las fortalezas y los puntos a mejorar en su desempeño. Mientras el empleado público se encuentre vinculado a una entidad, puede vivir una serie de circunstancias denominadas situaciones administrativas, entre las cuales se encuentran las siguientes. Servicio activo Situación en la que el servidor público está cumpliendo sus funciones. Vacaciones Descanso remunerado al cual tiene derecho el empleado público o trabajador oficial por 15 días hábiles por regla general. Licencia El servidor podrá separarse de sus funciones sin perder su calidad de servidor público. Podrá ser por enfermedad, maternidad o no remunerada u ordinaria. Permiso Si se tiene una justa causa, se puede pedir permiso remunerado hasta por tres días. Encargo Oportunidad de cumplir funciones de otro empleo de superior jerarquía por un tiempo determinado, sin perder los derechos de carrera o la titularidad de su actual cargo. Comisión Esta situación se da cuando se ejerce las funciones en un lugar diferente a la sede habitual o se atiende transitoriamente a actividades oficiales, o el servidor está estudiando, o siendo de carrera, desempeña un cargo de libre nombramiento y remoción, o si es invitado por un gobierno extranjero u organismo internacional. Suspensión del servicio Se presenta por decisión de autoridad competente o por investigación disciplinaria, y hasta por tres meses, entre tanto, se adopta una decisión. En cuanto a la remuneración del servidor, esta depende del nivel jerárquico y grado salarial que le corresponde a su empleo, la cual es fijada anualmente por el gobierno nacional. Retiro del servicio Marca el fin de la vida laboral de un servidor en su entidad, por las diferentes causales que se encuentran consagradas en la ley, como por ejemplo, la renuncia regularmente aceptada. Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, Como consecuencia del resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera administrativa. Por invalidez absoluta. Por edad de retiro forzoso. Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario. Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo. Por supresión del empleo. Para profundizar sobre algún aspecto en especial, puede ponerse en contacto con el grupo de talento humano de su entidad, que estará dispuesto a colaborarle en el proceso de adaptación a la organización. Bienvenido. Gracias al talento y compromiso de personas como usted, haremos de este un estado más eficiente, más transparente, más cercano al ciudadano.